Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor seguirán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor seguirán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor seguirán contigo. Me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor seguirán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?